Asistencia a la producción ovina y caprina. El gobierno provincial presentó el programa de fortalecimiento y asistencia técnica dirigida a la actividad ovina y caprina en Misiones. Celebración religiosa. El miércoles 10 a las 18. La comunidad católica perteneciente a la diócesis de Posada celebrará el don de la familia y agradecerá a nuestra madre de Loreto por su protección. Misiones te cuidan son a Uruguay y Noreste. Los móviles del programa estarán hoy en Colonia Alberdi, zona noroeste, y mañana y el jueves en El Soberbio, de 8 a 17 horas. Las guitarras clásicas en el teatro lírico. El teatro lírico del Parque del Conocimiento es el escenario elegido para el tercer concierto del ciclo de guitarra clásicas. La presentación será el jueves 11 a las 21. Se fortalecen producciones locales. En 15 días se pondrán en marcha proyectos vinculados a la producción lechera. Pico, la esencia de citronela y mejoras en la instalación del servicio de agua en áreas rurales. Evento cultural a beneficio. Huellas en clave de sol de mi tierra colorada. Se denomina la presentación de artistas locales, que se realizará el 12 de octubre desde las 10 en el Centro Multicultural La Costanera.